Entonces es inaceptable que quieran colocar a la República Dominicana en estas condiciones, porque hay más que interés sanitario, hay interés económico. Según Bautista Rojas Gómez, las autoridades boricuas no siguieron los lineamientos de colaborar con el intercambio de información para determinar dónde y cómo se contagió el turista que estaba en el país. El ministro de Salud Pública habló durante el almuerzo semanal que realiza el grupo de comunicaciones Corripio, en donde subrayó que el último informe de la Organización Mundial de la Salud indica que no es responsabilidad del Estado el que un ciudadano contraiga el cólera por no tomar las medidas de precaución. En ese caso nosotros lo seguimos desde las romanas hasta el avión en que se fue hasta donde llegó allá. ¿Qué es lo que tiene que hacerse en cada caso de cólera para evitar la transmisión internacional? No publicarlo y querer decir que la República Dominicana está exportando. Y sobre el aumento en las clínicas privadas se informó de una resolución que ordena a LANDECLIP aplicar el reglamento contra aquellas que cobren el incremento de un 14%. No vimos que las ARS que tienen contrato con las prestadoras de servicios protestaron con excepción del SENASA. Entonces no es un secreto para nadie de que posiblemente se pusieron de acuerdo las ARS con las prestadoras de servicios de salud porque lo que se busca de una u otra manera es el incremento de la capital. En otro orden el ministro de salud pública aseguró que el sistema colapsaría si no se crean centros de atención primaria como puerta de entrada. Estamos impulsando todo un proceso tendente a lograr que este año nosotros tengamos en condiciones unos 500 centros ya habilitados. Asimismo explicó que en comparación con años anteriores se han reducido considerablemente los niveles de mortalidad materna e infantil así como los casos de dengue y leptospirosis, aunque aclaró que estas últimas dos enfermedades podrían aumentar producto a las recientes lluvias. Araber, Félix, Informativos de Lantillas.